Aunque esperaban que este año 2017 trajera consigo el pago de los salarios adeudados, las cosas no parecen mejorar para los trabajadores de Café Salud, quienes cumplen hoy un mes de cese de actividades por la no cancelación de sus sueldos de los meses de noviembre, diciembre y primas. Los empleados aseguran estar cansados de esta situación, puesto que no tienen para el sustento de sus familias, y explican que han recurrido a todas las entidades correspondientes, sin recibir una respuesta satisfactoria. Entiendo que les adeudan desde el mes de noviembre todo su salario y sus prestaciones a las que tienen derecho, pero más que eso están peleando por el derecho a la continuidad y a la estabilidad laboral, porque esto se refleja en un mal servicio hacia los clientes, la percepción que tienen las personas con relación a la salud, de que la salud es una mercancía, no un derecho, pareciera que es culpa de ellos cuando no es esa responsabilidad. Los usuarios de Café Salud de igual forma mostraron su molestia porque aseguran que ellos no son culpables de la crisis financiera por la que atraviesa esta EPS y que solo están exigiendo su derecho a la salud. Aquí es con el servicio de Café Salud, está muy malo, desde hace rato están en paro, la otra vez vine y también no me quisieron atender la niña y ahora vengo a traer la niña a la cita de control de crecimiento y desarrollo y me encuentro que no están atendiendo. Entonces, que por favor la entidad de Café Salud que responda, porque uno está pagando por un servicio y es para que respondan en la atención de los usuarios. Esto es un servicio que es muy malo, la atención es muy mala. Ayer yo me tuve que ir por urgencia porque he estado esperando una cita también para que me la dieran, menos mal que no espere la cita porque si no hoy, mira, estuviera enferma todavía. Ayer yo estaba enferma del colon inflamado que lo tenía y menos mal que urgencia porque hoy, mira cómo estamos. Los mayores perjudicados con esta situación son los pacientes, quienes piden a las autoridades de salud que se apersonen de esta problemática lo más pronto posible. En Café Salud en Cincelejo solo están atendiendo a mujeres gestantes y servicio de vacunación. Telenoticias para estar bien informado.